Un padre de familia y su hija adolescente expresaron su preocupación tras conocer que el agresor sexual Mario Almagueran Briss, ya sentenciado, tiene posibilidad de salir libre con libertad condicionada. Tras purgar una condena de casi tres años al haber acreditado un test psicológico y presentar buena conducta, así como el pago de la reparación del daño. Pues ahorita si salen días, mañana se ha purgado dos años, once meses. ¿Ya va para los tres? Ya va para los tres, falta muy poco para los tres. ¿De una pena de cuánto? De cinco años. ¿Y usted está de acuerdo en que salga? ¿Qué fue lo que le expusieron? ¿Cómo le explicaron por qué él puede acceder a este beneficio? Por si se porta bien, le subieron más tiempo porque fue en un lugar de trabajo. Aunque el padre de la víctima refiere que están conformes con la atención psicológica que se brindó a través de la Procuraduría para los niños, niñas y la familia, el riesgo que se observa es que un depredador de menores de edad esté en calle, en lugar de terminar de purgar su condena de cinco años, tal como fue sentenciado. Y en su defecto queda registrado como agresor. La menor de edad externó su sentir con autorización de su padre para exponer sus inquietudes o temores al saber que su agresor quedará libre, pero con libertad condicionada, realizando las firmas y presentándose periódicamente ante la autoridad penal. A lo que nos llegó a explicar la asesoría jurídica, pues ya pasó como un test psicológico, ya se portó bien, ya con la indemnización que se dio, que ya con eso ya había cumplido ciertas categorías para obtener ese beneficio. Entonces probablemente es que sí salga. De acuerdo al Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres en Saltillo, existe un registro del sentenciado y aparece con un procedimiento abreviado, en el que aceptó su culpa desde el 2020 y está próximo a cumplir tres de los cinco años que es su condena. Con imágenes de Alberto Mendoza para Telediario, Maru Alvarado.